Vuelven a este escenario fusión, ¿no hubo? ¡Ajusta el desorden! ¡Buena, cabrón! Trajimos un tambor y un bombo. La media ola. Dime si era el papá, ¿eh? ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Dos, tres! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Ariba la palma! ¿Cómo se ven aquí al estudio? Se ven aquí, para quedar a la cuenta de tres. ¡Vamos a hacer todos juntos la ola! ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigo, usted haga así nomás, por favor, ya. Por la seguridad. Claro, por la seguridad. Y ahora, de la mitad para allá, a la cuenta de tres. Todos juntos vamos a gritar bien fuerte. ¡Qué rico está el crepito del tambor! Estoy pasando por un mal momento. Sí. Sí, porque lo batearon la semana pasada. Sí, mala onda. Si no lo batearon, no lo batearon. Mentira. ¿No? Acuerdo mutuo. ¿Qué se siente ser huérfano de Polola? ¡Vamos con la radio! Señor, señor, de esa manera, estamos felicitos. Hay una reunión ultima de la única, de la que nunca te abandonará. Tu radio favorita, tu radio Encimita. CFM. La radio de los cuatro, los cuatro, tu radio, simplemente un número. Es cuatro. Four, en inglés. Cuatro, solamente un número. Es cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Dónde más dos? Cuatro. La mitad de ocho, cuatro. ¡Deciseis de veinticinco! ¿Cuánto rato tiene que estar así? Así dicen los locutores. Sí, pero los locutores hablan bien. ¿Y tienen papás? ¿Sí o no? ¡No es malo, loco! ¡No soy pesado! Porque aún nadie te dice porque te rayaste el brazo con plumón. El tatuaje. Que está mirando el coque allá de Monhermón. Ah, coque, no lo voy a terminar. El tatuaje. ¡Vamos con la cumbia! ¡Eso! 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 Cuando los pillo por la calle le digo ¡hacer un Kiko! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Te sabés la de Chompira? ¿Qué? ¿Ah? ¿Te sabés la de Chompira? ¿Cuál es la de Chompira? ¿Cuál es la de Chompira? ¡Ah! Si tú me dices. ¿Cómo es? Es que yo no lo puedo decir. Lo pescáis, cuando está mal, cuando está mal, cuando está mal, hay momentos... ¿Has le caído? Hay momentos malos. ¿No sabés de eso? Lo pescáis, sacáis la peineta, lo peináis, ¡pum! ¡Me voy! Lloro, porque vente, por amarme y por restarte. Lloro, lloro, lloro. Lloro, porque vente, por amarme y por restarte. Lloro, porque vente, por restarte. ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Nunca, nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, me abandoné cariñito. ¡No te vuelvas a abandonar! ¡Nunca, pero nunca, me abandoné cariñito! Porque cuando yo estaba en la calle Tú me recogiste, me entregaste luz Me sacaste de la drogadicción Gracias a Dios, ya no consumo droga Ahora voy a estar vendiendo la salada ¡No! Vamos a conversar vosotros en la casa Vamos a conversar en la casa Hoy invita para la casa ¡Ya basta! ¡Ven pa acá! ¡Canta luego en salada de pelo! ¡Y vos, tatuaje de carbón! ¡Está mirando el coque! ¡Coque, me lo voy a terminar! ¡El tatuaje! ¡Gracias, amigos! ¡Señoras y señores, ya lo saben! ¡Esta es la sincronía de la única! ¡La que nunca te abandonará! ¡Tu radio favorita! ¡Tu radio! ¡Encimita! ¡La radio de los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Solo número! ¡Eso no lo amará ahí! ¡Ford! ¡En inglés! ¡En América! ¡7.1! ¡Y Quique! ¡8.2! ¡Astofagasta! ¡9.3! ¡Cobiopo! ¡10.4! ¡Boyonet! ¡11.5! ¡Coquín! ¡Ah! ¡Y Messi! ¿Quiere llegar hasta Punta Arenas? ¡Es la idea! ¡Es la idea! ¡Es la idea! ¡Es la idea! ¡Si ni aunque recorréis todos los chiles! ¡Nos hayan encontrado a tu papá! ¡Cierto! ¡No! 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 ¡Soy malo! ¡Vaya! No te voy a hacer mal, pero ojalá tu polona termine contigo. ¡Ya! ¿Qué hice yo, güey? ¿Podré ser? No nací para merecer esto. No. No, naciste porque... Te mereces algo mucho mejor. Oye, ¿qué onda? ¿Ustedes me ven este cuerpo? No se hizo porque sí. Se hizo porque no. ¡Túlala! ¡Túlala! ¿Qué? ¿Ese es un tampa? No es una hernia. ¡Ya! Oye, queda un poquito anticuso. No, ese es del bingo ayer. No, 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 no. Señoras y señores, ya motivación es su radio favorita. Nos vamos a ir con una canción dedicada a todos los padres. A todos los que tienen padres. Así que, padre, nos vemos. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Chao, hijo. Chao, chao, chao. Me manda saludos a los vecinos. Vamos con las palmas. Palmas, palmas, palmas. ¡Tres, tres, tres, tres! Con el chico y viejo Se anda solo esperando Tiene la tristezza larga Que tanto venía andando Viejo, mi querido viejo Con la tristezza que está ahí viejo Tenis canelón, pendejo ¡No! Oiga, desubicado. Siempre lo mismo. Oiga, profe, dígale algo. Está haciendo rima. Ah, está haciendo rima. Oye, ¿y el huérfano? ¡Huérfano! Ya terminamos de hablar de la familia, ven. Ahora sí, ven. ¡Ya lo sabe! Espera, espera. ¡Vete, vete! ¿Qué? Tu prima. Lo tengo, soy huérfano, lo cagué. Me dijo la opción. ¡Te lo sabe! ¡Esta es la sintonía de la única! ¡La que nunca te abandonará! ¡Tu radio favorita! ¡Tu radio encimita! ¡Sacatú! ¡Se fama! ¡Oiga, desubicado! La radio de los cuatro. Santiago 1.2. Vino del Mar 9.10. Rancagua 8.17. Curicó 9.1. Talca 8.0. En Taka guano no hay radio por el tsunami. ¡Oye! ¡Imbécil! ¿Cómo lo hay de tsunami? Estamos en la televisión, no podía hablar de tsunami. La gente sufrió con el tsunami. Sí, además a la hermana, el papá ya le dice la tsunami. ¿Viste que a mi hermano? ¿A mi hermano? Chimo, a tu hermana le dice la tsunami. ¿Y por qué? Seguía a todos los cabros pa'l cerro. De familia. De familia. Por lo menos, por lo menos vos tenés hermano. A lo mejor si vamos a Festival de Viña, puedo ver la galería y a lo mejor no encuentro. Así que la gente puede estudiar a la verdad a Festival para que nos puedan llevar. Si, si... Niña, niña. Niña, niña, niña. Eso. Niña, 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 niña. Niña, niña, niña. Oiga, si yo soy maricón. Espera, que está actuando. Ay, viene bemis feo. ¿Estás cerrando el ojo? No No, los tiene así Señoras y señores Queridos amigos Y ahora vamos con una nación del recuerdo Ah, ¿no? Noticias Te equivocaste ¿Por qué te equivocaste? Estaba en vivo Ya, hagan una fila Se equivoquen No Bueno, después no No, ya dónde le van a navegar Mira, a este le decimos el trasero de Kung Fu ¿Por qué? Se le confunde con la espalda Mentira A este le decimos el potito de gato ¿Por qué? Tiene el puro hoyo ¡Oye! Mentira Mentira, mentira Mentira Porque Abate, dicen el rulo Porque tenés rulo Dicen, dicen Tala Oye, weón El vino, weón No, como las noticias El acontecer noticioso está en tu radio favorita Está comprobado Que el isoforn Mata el 99,9% de los virus y bacterias Mientras que el otro 0,01% Aún vive Se ha comprobado Se ha comprobado Que el 30% De las personas Que viajan En fin de semana largo Sufre de algún tipo de accidentes Mientras que el otro 70% No viaja en turbús Siente el choque Samos pocos perolapas Me cago con eso Que después tenemos que irnos a Viña Samos pocos perolapas Mejor en el coleta En el 3035 En el sándwich Se ha comprobado Se ha comprobado Que el 100% De las personas Cuando escucha un chiste Se ríe Estaban buenos Se ha comprobado Que el 50% De algo Es la mitad De 100% Y ahora sí Nos vamos con la música del recuerdo Esto es para los que bailaban En una sola baldosa Esto pertenece a la nueva ola Y suena más o menos parecido Así Esto es así ¿Qué dijiste? Ah Somos todos unos Ah Somos pocos perolapas Ay, no, no he dicho nada ¿Por qué me voy a decir así? Noche Playa Giza Pene Oye Oye Pene 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 ¿Y vos quiero defendir? Pues está bien ¿Cómo que está bien? Está bien ¿No puede estar bien? Está bien Es pena la cuestión Pena Bueno, y si no tenés pene Te da pena Ya relájate Con razón Te dejaron botar Se nos muere el amor Ya lo sabes Estás en la sintonía de la única Que nunca nos abandonará Porque si tú estás abajo Nosotros siempre vamos a estar Encimita Encimita Se fremen putaromas La radio de los cuatro En Tazcahuano 1.18 Puestamón 8.9 Valdivia 1.1 Coyaique 17.18 En Tierra del Fuego Dirige el Tiago Oye ¿Por qué improvisa, señores? Fuego en la boca Es cosa bien pasada Ahora, ahora es Anda todo que va Oye No, no, no No, no No, no No Siéntate ahí No Sucio, eh? Señores y señores Y ahora, amigo Bodoque Nos vamos con una grandiosa salsa Para nuestro público ¿Cierto? ¿Vamos a comer? No, pues en vez Vamos a cantar Vamos a cantar Ah, ya cantemos la salsa Nosotros cantamos Y usted baila Ya, pero cortita Sí, sí, cortita Porque nos están diciendo fin Sí, dale El tiempo de la tele Entonces Ah, la me va a volar Permiso Usted tiene que actuar Lo que nosotros cantemos Ya, mira Hay que bailar El baile es como la bachata ¿Cómo es la bachata? Oye, yo tengo un tío Que baila la bachata Sí Sí, anda todo el día así No, es cojo, peón Ah, no, 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 no Tu tío, tu tío Pato Muchén Ya, dale Nosotros teníamos que actuar Como en la maestra vida Ahí va, esto ¿Cuál es lo que dice la canción? Dale Como en el bar arena ahí Eso Eso, mano Mira la sotura que hay de la mano Me enamoré Me enamoré De una persona ideal Eso va a ver Pero a la vez Se tuvo que ir Ahí es el dolor Que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de este amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos En el parque nos besamos En el parque nos besamos Y tristemente me dijiste así Sal, sal, sal Sal, sal Papaya ¿Qué? Estamos jugando No, no, dame un beso No, no La canción dice un beso Un beso se da Ya, se voy a decir que dame un beso No seas maricón, pues Ya Dame un beso Ya, dame un beso Ya, ya Ya, ya Ven, ven Yo, yo, yo No, soy un personaje Ven, ven Dame un beso Te hago hasta la centrífuga Ven, dame un beso Ya, pues se voy a que nos están mirando todo Ya, mira, mira No, espera, espera Nos están mirando todo ¿Para qué empezáis entonces? Pero igual me da lo mismo Ya, sal ¿Querías un beso o no? Papaya, estamos jugando Se voy a Papaya Yo sé que esto tiene hambre Ya, sale Papaya, estamos jugando Dame un beso Papaya, estamos jugando Dame un beso Papaya Dame un beso Papaya, estamos jugando, hermano Para mí el amor no es un juego Bueno, para mí tampoco Soy alto cochino ¿Qué? ¿Para qué salen la lengua? ¿Y para qué me la chupáis? ¡No! Críos amigos, ya lo sabes Que tuviste la sintonía de la única Sea que nunca te demorará Tu radio favorita, recuérdalo bien Sintonizanos en tu dial favorito Somos tu radio Encimita ¡Gracias! 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 ¡Brulyn Pena! ¡Está死 personal! ¡Brulyn Pena! ¡Todo 7.0 en el MANK! ¡Brulyn Pena!